Te ibas a recibir y te quedaste sin laburo, pero vos también dejaste joder de pedir el sueldo. No se usa más eso. ¿Qué te pasó con eso? No, bueno, hubo un tema de pago, de incumplimiento de pagos y la verdad que decidí ya abandonar. No estaba de acuerdo con cierta forma de trabajo y había ciertas situaciones de las cuales yo tampoco estoy acostumbrada y decidí que no era lo que quería. Me crié en una casa donde éramos todos muy tranquilos, donde no hay maltratos, no hay agresiones. Pero este destrato, maltrato, era de chiche para con los demás, era entre todos. Era general y si yo me seguía quedando era como naturalizar una situación que en mi vida no está naturalizada. Y la verdad que ni hoy nunca lo permití ni lo voy a permitir. Así que todo bien, respeto a los que se quedan, respeto esa forma de trabajo, pero yo no... Pero lo conocías a chiche antes, digamos. ¿Sabías que viste que tiene una cosa picante? No, nunca había trabajado. Nunca habías trabajado con él. Pero no sé si está bien o mal, no es lo que yo quiero. ¿Pesó más eso que la falta de pago? Para mí, para mi formación está mal. ¿Pesó más eso que la falta de pago? A la par. Ok. A la par. ¿Y vos sos víctima también de esas situaciones o las veías con otras personas? Las veías también. Sí, las veía hacia el otro. Las veía. Más que nada era hacia el otro y después empecé yo a estar un poco involucrada y dije no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!